Estos vestidos entonces van como de más corto a más largo, ¿por qué? Porque es que aquí sí tenemos espacio para colocar cosas largas Bueno, aquí como pueden ver, ya yo esta parte la arreglé en el video pasado y esta parte Ahora necesito arreglar este rincón que está acá, que es bien difícil porque es que el closet va hasta el fondo Como unos 70 o 80 centímetros hacia adentro y esa parte siempre está como perdida O sea, es de difícil acceso y no respira Entonces pues allá tengo una ropa que no me queda, que está colgada, que he decidido que la voy a doblar Y la voy a colocar en unas maletas y esas maletas las voy a colocar atrás para no tener tantas cosas colgadas Y bueno, más adelante si pierdo peso o si las necesito, la saco y listo Pero bueno, esta fue la parte que ya arreglé, sino que la tengo ya abierta para mostrarles Y porque voy a sacar algunas cosas de aquí y las voy a llevar para allá Primero que todo voy a desocupar la parte problema Todo esto lo voy a colocar en la cama y lo voy a ir seleccionando después Hasta esta parte que es lo que sale, lo que hay es ropa que sí me coloco Es ropa que sí me coloco o estoy pensando en colocarme Entonces esta parte es la que voy a arreglar para ver si la cambio para otro lugar De pronto en este lado y voy a ir organizando como estoy pensando Esta es la ropa que no me estoy colocando todavía Alguna no me queda como a mí me gustaría que me quedara Pero no la quiero sacar porque me voy a perder de peso de nuevo Entonces pues, por eso no la quiero sacar Voy a ver donde la guarde Todo esto son vestidos que compré cuando había perdido peso Y pues obviamente ahorita no me quedan Esto lo voy a guardar en una maleta Y voy a esperar un poquito Si de aquí voy a poder esperar un año porque fueron vestidos costosos No los quiero regalar Y pues vender no me daría ni siquiera una fracción de lo que me costaron Entonces estos vestidos los voy a guardar por ahí un año Y si en un año no he vuelto Miren las etiquetas Si en un año no vuelvo a esta talla Pues definitivamente los regalen a personas conocidas Tengo sábana y pastillas de jabón de lavadora Este es un tutu y estos son unos tutus Creo que los voy a colocar en la parte de arriba Ahorita no pueden ver como se ve Pero esto creo que va a quedar en la parte de arriba Porque la verdad que esto no nos va a necesitar en estos momentos Y algo que yo le coloco a los clósetes son estas bolitas de naftalina Estas bolitas son para evitar los bichitos Las cucarachitas, las olillitas, lo que daña la ropa Hormigas y cualquier cosa que se me pueda meter al clósetes Son así, estas son blancas las que tienen puestas Pero vienen así también de varios colores Esta está obviamente llena Y esto se va desbaratando hasta que se desaparecen Quedan muy chiquititas y ya uno las saca y las cambia Por eso tengo esta bolsa sellada Porque si la debo abierta El aire hace que se vayan desapareciendo Que se vayan desvaneciendo No huelen mal Huelen... Pues normal tienen un olorcito fuerte pero no molestó Y esto es lo que yo uso dentro de los clósetes Para los bichitos Para que huelan rico La marca es lo de menos pero uso estas bolitas Esta tiene bastante agua Y ya están llenas Yo les mostré como las hidrataba de nuevo Me duran bastante Son bolitas de gelatina Miren Oh, se cayó una Miren Son bolitas de gelatina Así son las bolitas que tienen adentro Estas están súper grandes Así que estas se cayeron y ya no ocupieron más Y bueno, ahí me duran un tiempito Y vuelvo y las hidrato cuando necesito Entonces esto es para los bichitos Y esto es para el olor Para la humedad Dentro de los clósetes usamos esto Que son un deshumidificador Son unas bolitas Pero miren, tienen una telita acá Y aquí se va recogiendo el agua Y el agua va pasando acá O sea, ahorita Ahorita esto está lleno de bolitas Si pueden oír Lastimosamente no lo pueden ver Pero de aquí hasta acá Está llena de bolitas Unas bolitas creo que son sílica Son unas bolitas absorbentes de humedad Para que la ropa no huela feo Porque hemos notado Que cuando no se le coloca La ropa se alcanza a tomar un olor a humedad Esto lo que hace es atrapar toda la humedad Que hay en el clóset Y se va aguardando acá Y aunque no me lo crean Esto se llena de agua completamente Tarda unos 3, 4 meses Para esto llenarse de agua Y es el momento donde uno ya lo desecha Lo que hay es que quitar la telita Y botar el agua Y eso se lo voy a mostrar Porque precisamente acabo de quitar La que estaba en el clóset Para poner esta nueva Bueno acá tengo Uno de los deshumidificadores Que uso para nuestros clóset Y ya este está lleno Este fue el que quité Y les voy a mostrar Cómo se llena de agua Ahora vamos a destapar esto Esta tapita también la quitamos al principio Y ahí este pedacito Como de mallita o algo Y regularmente esto se quita así Facilito Pero Parece que esta está durita Así que voy a coger una tijera Que tengo por acá Y la voy a romper Ahí me disculpan Que tengo las manos ocupadas Pero ahí como que voy a romperla Tijera con mano izquierda Ayúdame Regularmente esta se quita La de otras marcas que he usado Pero esta Ha estado durita ahora Miren La cantidad de agua Que esto recogió Miren la cantidad de agua Que esto recogió del clóset Miren Esto tiene un divisor acá Las bolitas estaban aquí arriba Encima del divisor Entonces ya empiezan a mojarse Y a botar el agua hasta abajo Esto es lo máximo Que esto se llena Aquí Dice Que cuando esté por aquí Se dirá que está llena Y ya esta está Más que de ahí Esta agua No huele a nada Yo la estoy oliendo No tiene ningún olor La textura sigue un poquito Como Rústica Como O sea Uno la toca Y es como Si estuviera un poco Seca Como No sé cómo explicar Es como Si tuviera Piedra lumbre Me imagino que tendrá algo de eso Y ya Lo que nos recomiendan Es botar Todo esto Miren allá abajo Se ve un hombrecito Del polvo Que también recogió Con el agua Igual esto se podría reciclar Para otra cosa Si quieren Yo por esto lo voy a botar Porque no necesito reciclar Pero si se siente en la mano Como si uno hubiese mojado Una piedra lumbre Y la estuviera tocando A eso es lo que es Y nada Listo Esto solamente se bota en la basura Y listo Ya cumplió su ciclo Como les digo Si quieren reutilizar esto Para otra cosa Sería genial Sería perfecto Yo por ahora no necesito Así que lo voy a colocar En el contenedor Del reciclaje Aquí está la bolsa Del reciclaje Que si pueden ver Hay plástico Bastante plástico Algo de carazón Papeles Y así Aquí está el closet Ahí está la cámara Ahí está el desastre Que tengo que organizar Y así Es como queda La closet está limpiecita Pero así es como queda Hay hay Unas bolitas de naftalina Que no se pueden ver Casi porque son blancas Aquí está el deshumidificador Y aquí está La bolita para el olor Así es como queda esto Y bueno De pronto puede que le coloque Otras bolitas de naftalina Más tarde Y ahora vamos a empezar Mi idea es Si pueden ver esta parte Es lo que abre Y ya todo esto queda escondido Hasta el fondo Está lejos Como unos 80 centímetros Acá voy a tratar De guardar las maletas Para maximizar Un poquito más el espacio Y aquí pues colgaré La ropa que Necesito más como A la mano Voy a empezar a guardar Las maletas Y esta primera maleta Es de cosas Vestidos que tenía por ahí Y algunos jeans Que no me quedan Y que de verdad Me gustan Y quisiera utilizarlos Más adelante Y tengo otra maleta De cosas que Por ejemplo Voy a ir comprando Y guardándolas en mi familia Para cuando tenga la oportunidad De ir a Colombia Entonces aquí va Empecemos con la ropa Que va a quedar de este lado Estos tutus Los voy a colocar colgados Pero encima de la maleta Estos dos vestidos me quedan Estos los uso a veces Entonces tengo acá Me quedan estos vestidos Entonces van como De más corto A más largo ¿Por qué? Porque es que aquí Si tenemos espacio Para colocar cosas largas Y queda así Estos vestidos los saqué Porque no deberían ir colgados Son vestidos Más que todo Estar en casa Entonces los voy a doblar Y este pues Es como algo largo Como no un vestido Es como un camisón Para usar con jeans Y zapato deportivo Esa es mi idea Entonces lo voy a colocar acá Este lado ya va así Aquí abajo Lo voy a tratar de dejar así Voy a colocar Estos zapatos Que como que van Por fuera de lugar En este Lo voy a colocar aquí Ahí se ven bonitos Estas boticas de invierno Y bueno Y bueno queda así Esta parte larga acá Y lo más corto de acá Que son vestidos Acá quedó un espacio Para que me respire esto Pueden darse cuenta Que hay unos tutus Aquí hay una lucecita Que prende cuando quiere Eso lo había mostrado antes Solo cuando quiere Prende Y bueno Me quedaron las maletas así Me quedó la maleta grande Acá atrás Y la más pequeñona acá Y de pronto Si necesito guardar Aquí lo guardaré Pero voy a tratar De evitar No colocar nada ahí Para que me respire esto Y listo Hasta ahora va quedando así Y esta parte Fue la que les mostré La vez pasada Que me quedó así Bien la vez pasada Les mostré Como organice esto Con los zapatos deportivos Y ahora pues Nos falta esta parte Que esta parte pues No es que necesite Mucho arreglo La verdad Estos son los jeans Que me quedan en el momento Acá hay una ropita De estar en la casa Aquí está el pantalón De esta camiseta Es ropa de estar en la casa Acá hay cosas De cuidado Para el rostro Acá hay cremas Que yo compro Cuando están en oferta Y me duran mucho tiempo Y bueno Hace poco se compraron Y también hay cosas allá De uso personal Eso no solamente De nosotros Eso también es De la chica Que nos ayuda en casa De todos De todos En la casa Y listo Así que va quedando Así quedó El closet Vamos a ver Si le grabo esta parte O de pronto No sea necesaria Otra cosita Que tengo que grabar Y es esto Porque hay reguero De nuevo acá Y voy a organizar Un poquito Y voy a sacar Algunas cosas Y listo